Si te vuelves de tu obstinado camino, si te vuelves de tu pecado Dios ya acabará esta vasija y hará una nueva y mejor vasija Si alguien dice yo si tengo que enderezar mi camino yo quiero volverme al plan de Dios Venga ahora acá, venga dile Señor hazme una mejor vasija Vino nuevo de tu Espíritu, de tu Espíritu Aleluya Aleluya vamos a dar ese aplauso al Señor Esta semana lunes me hicieron una cirugía en el ojo Y no pensaba predicar hoy, traía mis gafas listo para protegerme de la luz Pero tenía en mi espíritu algo que no es un sermón Pero es algo en mi espíritu que yo creo que el Espíritu Santo quiere que lo comparta con ustedes Está ahí en Jeremías 18, así que solo voy a compartir lo que el Señor ha estado ministrando a mi vida Y yo creo que alguien Dios le va a hablar hoy, así que Jeremías 18 Dice Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa del alfanero Y allí te haré oír mis palabras Y descendí a casa del alfanero y aquí que él trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano Y volvió y la hizo otra vasija Según le pareció mejor hacerla Di conmigo según le pareció mejor hacerla Dilo una mejor vasija Vamos avivamiento quiero compartirles algo Dilo una mejor vasija Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo No podré yo hacer de vosotros como este alfanero o casa de Israel Dice Jehová He aquí como el barro en la mano del alfanero Así sois vosotros en mi mano o casa de Israel En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos Para arrancar y derribar y destruir Pero si estos pueblos se convirtieran de su maldad Contra la cual hablé Yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles Y en un instante hablaré de la gente y del reino Para edificar y para plantar Amén Y amén Aleluya Aleluya Él es el alfanero Di conmigo Él es el alfanero Donde estaba leyendo esto yo lo podía ver en mi espíritu Que somos como vasijas de barro En las manos del Señor Y Él tiene un plan con nosotros y está haciendo estas vasijas Pero a veces nosotros mismos lo echamos a perder Y es ahí cuando Él dice que Él puede hacer una mejor vasija Di conmigo una mejor vasija Y yo le pedí aquí al grupo que hace aquí Utilería, utilería así que me hicieran una vasija de barro Y me la hicieron tal como la pensé Dije una bien fea Porque así somos Pero cuando nosotros echamos a perder así nos volvemos Una vasija que se daña, que se pierde Pero el Señor no la desecha Sino que Él dice voy a hacer una nueva vasija Una mejor vasija Si ustedes se vuelven Si ustedes se arrepienten Entonces yo voy a hacer una mejor vasija Aleluya Somos barro en su mano Y Él puede hacernos una mejor vasija Quiero que entiendan esto de la forma de ser de Dios Él dice yo hago nuevas todas las cosas Él dice yo hago nuevas todas las cosas Él no dice voy a reparar esa vasija rota No, Él dice voy a hacer una nueva Todo lo hace nuevo Este cielo y esta tierra que lleve a maldad El Señor dijo voy a hacer un cielo nuevo Y una tierra nueva El Señor puso un sacerdocio en la antigüedad En Aarón y su descendencia Pero el Señor dijo voy a levantar nuevos sacerdotes Según el orden de Melquisedec a Cristo el Señor Un nuevo sacerdocio Un mejor sacerdocio Un mejor cielo Una mejor tierra Él hizo un pacto Pero la Escritura dice que estamos sobre un nuevo pacto Un mejor pacto sobre mejores condiciones Todo nuevo Y también nos prometió una nueva Jerusalén Mejor Jerusalén Calles de oro Aleluya Todo nuevo Él hace nuevas todas las cosas Me gusta cuando nos volvemos Que Él comienza algo nuevo Hablando de Éxodo que estamos en el año del Éxodo Antes lo que era Israel Bueno eran sólo 70 personas Pero lo que era Israel Era un pueblo extranjero Vivían como extranjeros en la tierra de Canaán Era un pueblo nómada Y luego vinieron a Egipto Y en el poco tiempo se convirtió en un pueblo esclavo Ya no sólo extranjeros sino esclavos Pero comenzaron ellos a buscar a Dios Comenzaron a levantar su clamor a Él Y Dios hizo algo nuevo Algo nuevo Ya no eran esclavos Ahora eran dueños de su tierra Ya no eran mendigos Ahora tenían el oro de Egipto Ya no tenían escasez Tenían abundancia Una tierra que fluye en leche y miel Una tierra que los ojos de Dios Velan todo el año sobre ella Ya no tenían las leyes de Egipto Ahora estaban sobre una mejor ley Aleluya Ya no tenían un rey que los oprimía Ahora era el rey de la gloria que los bendecía Nuevas todas las cosas Aleluya Si te vuelves Esta es la promesa hoy A los que se vuelven a Dios A los que se vuelven de su pecado Pero también a los que se vuelven de sus caminos Si hay pecado y te vuelves Él te promete que hará una mejor vasija contigo Pero también Si tú tienes tus propios caminos Como Israel cuando establece su propio rey Cuando uno hace conforme le parece a uno Cuando uno mismo establece la ruta de su vida Aunque esté en la iglesia Aunque lea la Biblia Aunque sea un hijo de Dios Pero hace como le parece E ignora el consejo de Dios Ese es el que echa a perder La vasija de lo que Dios está haciendo Pero si Él se vuelve Lo va a hacer una nueva vasija Va a hacer algo mejor Algo mejor Volverse La palabra ahí cuando habla de arrepentirse Es Shimbabat Perdón Shimbabat Que es retornar Volverse a Él Y lo que Él dice Te vuelves Y en un instante Te va a hacer una vasija nueva Algo mejor Así que Solo voy a ponerte unas ilustraciones Para que entiendan lo que Dios está queriendo decirnos Jacob Jacob comenzó a hacer las cosas mal Engañó a su hermano Cuando tenía hambre Le negoció la primogenitura Mintió a su padre Que era un patriarca Un hombre de Dios Le mintió al hombre de Dios Le robó a su hermano La primogenitura Defraudó al clan Al grupo que estaba con Isaac Dañó su testimonio Y Él había sido enseñado en la fe Él había sido enseñado No solo por Isaac Por Abraham El padre de la fe ¿Por qué lo sé? Porque Abraham vivió 175 años A los 100 tuvo Isaac Isaac a los 60 Tuvo a Saúl y a Jacob Es decir que 15 años Ellos estuvieron con Abraham Lo oyeron de primera De primera mano Enseñados por su abuelo Y si no lo saben Los abuelos tienen más influencia En los hijos En los nietos Que los mismos papás Influencia para bien El impacto Y del ejemplo de mi abuelo Está marcado en mi corazón Estos días le hicimos un programa Alguien le hizo un programa Más cerca de esto Tenía toda la influencia De un hombre de Dios Pero estaba haciendo las cosas mal Estableciendo su propio camino Buscando la bendición A su manera Que es que a algunos les gusta Quieren prosperar Pero a su manera Quieren avanzar A su manera Quieren hacer el ministerio A su manera Quieren hacer el hogar A su manera Y ellos están echando A perder la vasija Hasta que se vuelvan a Dios Para que le haga Una vasija mejor Así que Jacob Echó todo a perder Y tuvo que salir huyendo Su hermano lo quería matar Y en el camino Tiene un sueño Y una escalera Y ángeles que subían Y del otro lado Dios dándole una promesa Y se levanta Y ese es el volverse Que Dios está demandando En esta escritura Shimbafet Retornar a Dios Volverse a sus orígenes Volver a lo que Dios Había enseñado Con su abuelo Y con su papá Entonces dijo Desde hoy Jehová será mi Dios Si tú vas conmigo En este camino De todo lo que me dieres El diezmo apartaré para ti Volverse a Dios Y en un instante El que se vuelve Y llega a la tierra de Arán Y Dios prospera su camino Encuentra a la familia Tiene favor Dios le da esposa Dios le da hijos Dios le da riquezas Le da todas las riquezas De Arán Y regresa con la bendición Ángeles caminando Alrededor de él Se encuentra con el Señor Un nuevo nombre Ahora es un patriarca Que se llama Israel Si te vuelves Yo haré una mejor vasija Es lo que te dice el Señor Si te vuelves De tu camino Yo haré una mejor vasija Aleluya En un instante En un instante Haré una mejor vasija Eso es lo que quiero decirles No solo Bueno uno estoy llamando Volver Del pecado Pero otro Volver de nuestro camino caprichoso A su camino Que es perfecto Y en un instante Él te hará Una nueva Y mejor vasija Les dije que mi abuelo Influenció grandemente En mi vida Nosotros Once hermanos Ya se imaginan la casa Tenía seis habitaciones Gigantes Para que cupiéramos todos Mi papá la construyó Así que él tenía que Sabía cómo tenía que hacer Las habitaciones Y en la habitación mía Yo dormía con mi hermano Y mis abuelitos Que estaban con nosotros Los últimos años Y siempre tenía Al abuelito ahí Enseñándome Y diciendo que yo Iba a servir al Señor Todo el tiempo Me decía que iba a servir Al Señor Enseñándome de Job Enseñándome Pasajes de la Biblia Pero en un momento De mi vida No sé cómo Después de que él murió En un momento Desvíe mi camino Y esta vasija Hecha pedazos Es muy hermosa Lo que yo Me convertí Pero un día Me encontré con Jesús Cuando creí Que él no podía Que él no me iba a perdonar Y Dios comenzó A hacer algo nuevo Me presentó Esta hermosa mujer Un regalo del cielo Me dio Hijos Una familia Liderazgo Un ministerio Y comenzamos A servirlo Con todo el corazón Y en el En lo pequeño Que llevaba la iglesia Era exitosa Porque de todas formas Teníamos 70 personas Ya habíamos abierto Una iglesia Una iglesia en Cali Otra en Medellín Una en Villavicencio Teníamos una misionera Por allá en África Nos sentíamos Que habíamos ganado El mundo para Cristo Y entonces fuimos A los Estados Unidos A abrir una obra Y allí el Señor Cerró todas las puertas Y todo fue En fracaso Y la noche Que me arrodillé Para decirle Señor no puedo No puedo hacerlo No soy tan bueno Como yo creía Esa noche Dios le dio Un sueño A Pati Y nos dijo Que regresáramos Quebrantados Como esta vasija Pero nos volvimos A Él Y en dos meses Dios hizo Una vasija nueva En dos meses El Espíritu Santo Sopló Sobre la iglesia En dos meses Le dio vida A esa congregación En dos meses Y empezó La gente a venir Y a hacer filas Para venir A los servicios Y comenzaron Los milagros Y las puertas A abrirse Una tras otra Tras otra Tras otra Una mejor vasija Hizo el Señor Una mejor vasija Si te vuelves En un instante Él te hará Una mejor vasija Aleluya Y es la vida De los hombres De Dios Moody Dele Moody El más grande evangelista Del siglo XIX Él Comenzó Comenzó con iglesias Infantiles Comenzó Trayendo niños A la iglesia Hasta mil niños Luego con sus papás Y luego se volvió Líder nacional De iglesia infantil En los Estados Unidos Y luego Bueno empezó a ser un gran evangelista Construyó su iglesia Un día se quemó La iglesia en Chicago Un incendio Y estuvimos en Chicago Vimos como era Que esos vientos Soplaban Sobre ese lago Y soplan Vientos muy fuertes En Chicago Y como soplaba Y arrastró El fuego Y quemó La tercera parte De la ciudad Se quemó La iglesia De Moody Así que Él empezó A recoger fondos Para edificar Una nueva iglesia Y estando En Nueva York Dos mujeres Le dijeron Pastor Moody Estamos orando Por usted Estamos orando Mucho por usted Se los volvió A encontrar Otro día Dijo Pastor Moody Estamos orando Mucho por usted Y la tercera vez Ya él se enojó Y dijo Pero que es lo que Tanto oran por mí Que tenga un encuentro Con el Espíritu Santo Oramos que tenga usted Un encuentro Con el Espíritu Santo Dice que eso Golpeó su corazón Y no pudo esperar Sino que corrió A la casa de un amigo Y le dijo Por favor Présteme una habitación El Espíritu Arde dentro de mí Y entró a esa habitación Y cuando salió Era un nuevo Moody Listo para ser El más grande evangelista Del siglo XIX Una vasija nueva Un encuentro con el Espíritu Un volverse a él con pasión Aleluya Ahí no puedo hablar Wesley En un barco Siendo predicador En un barco Se convirtió Yendo a evangelizar Dijo Iba a evangelizar Los indios de América Porque iba para Norteamérica En el tiempo de la conquista Él se imaginaba Predicando allá Los pieles rojas No sé a qué Tenía en mente Pero allá En el barco Se convirtió Regresó A Londres Y en una vigilia En una vigilia A las tres de la mañana El Espíritu Santo Vino sobre él Y levantó Un más gigante Hombre de la fe Del siglo XVIII John Wesley John Wesley El fundador De la iglesia Metodista Si supieras Lo que Dios Puede hacer contigo Una vasija nueva Una vasija Mejor y nueva Cuando te vuelves A ver Aleluya Déjenme les doy Un par de ejemplos más El apóstol Pedro Llamado por Jesús El mismo Señor Cuando lo encuentra Dijo Ya no te llamarás Más Simón Tu nombre será Pedro Y lo hace Su discípulo Y Pedro Lo sigue A todas partes Y el Señor Lo escoge Como apóstol Y le da Las revelaciones Más grandes Que ninguno De sus discípulos Tuvo Excepto él Juan y Andrés Lo llevó Al monte De la transfiguración Le permitió Entrar Donde resucitó A Tabita Fue el único Que caminó Sobre las aguas Fue el que supo Primero que todos Que Jesús Era el Hijo de Dios El Cristo Pero lo negó En el día De la prueba Y aunque Él no se fue Él estaba ahí Cuando Jesús Se puso en medio De los doce Él estaba ahí Cuando Jesús Regresó Tomás Estaba ahora presente Él estaba ahí En Galilea En el barco Donde Jesús Dijo Echen la red A la derecha Él estaba ahí Tomando el desayuno Que Jesús Había preparado Y el Señor Le dijo Pedro me amas Más que estos Y el dijo Señor Tú sabes Que te amo El Señor Le dijo Pastorea Mis ovejas Para mí Ese pasaje Es la reivindicación De Pedro Es la oportunidad De Pedro De reconciliarse Con el Señor De volverse A Él Cuando Él Se vuelve Él no sabía Que en días Sería el predicador Más ungido De los doce En días Dejaría de ser Él que le negó Para convertirse De ese gran apóstol No se paró A predicar Juan No se paró Mateo A predicar No se paró Andrés A predicar Pedro Se paró A predicar Pedro Era el que Anunciaba Las buenas noticias Pedro Pedro Era el que Sanaba A los enfermos Con su sombra Si te vuelves A Él Dios te hará Una mejor Vasija Aleluya Yo creo Que está claro Pero si no Déjenme les doy El último ejemplo De las cosas Grandes Que Dios hace Ustedes han oído La historia De Daniel Nos la enseñan En la iglesia infantil Nos la enseñan La leemos La compartimos Hay películas Videos Dibujos animados Daniel Ese hombre De Dios Pero déjenme Les decir Un poquito La opinión Que tenían De Daniel Daniel Vino En la cautividad A Babilonia Porque La gente De Judá Y la gente De Jerusalén Los príncipes Todos Se habían olvidado De Dios Le dieron La espalda Por lo que El Señor Los entregó En cautiverio Para entregarlos En cautiverio Tuvo que ser La maldad Terrible Le había soportado Mucho Y a muchos Reyes Pero en esta ocasión Los entregó Al cautiverio Y encadenado Llegó Daniel A Babilonia Como un impío Como un impío Perverso Pero estando En Babilonia Se vuelve A Dios Y propone En su corazón No me voy A contaminar Con la comida Del Rey Ese fue Ese fue En todas En todas las letras Y ciencias Y Daniel Tuvo entendimiento En toda visión Y sueños Y dice El Rey Hablo con ellos Y no fueron hallados Entre todos Otros Nadie Como Daniel Ananías Misael Y Asarías Y así estuvieron Delante del Rey Y en todo asunto De sabiduría E inteligencia Que el Rey Los consultó Los halló Diez veces Mejores Que todos Los magos Y astrólogos Que había En todo su reino Y pronto Daniel Fue el segundo En el reino De Nabucodonosor De su hijo De Darío Hasta Ciro Llegó anciano Como el gran Profeta Daniel Llegó a Babilonia Encadenado Como un impío Y terminó La carrera Como un grande De la fe Si te vuelves De tu obstinado Camino Si te vuelves De tu pecado Dios ya acabará Esta vasija Y hará una Nueva Y mejor Vasija Si alguien dice Yo si tengo Que enderezar Mi camino Yo quiero Volverme Al plan De Dios Venga Ahora acá Venga Y dile Señor Hazme una Mejor Vasija Hazme una Nueva Y mejor Vasija Vino 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 Nuevo De tu Espíritu De tu Espíritu Vino 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 Nuevo De tu Espíritu De tu Espíritu Vino 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 Nuevo De tu Espíritu De tu Espíritu Vino 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 Nuevo De tu Espíritu De tu Espíritu Espíritu, lléname Señor, lléname Señor Solo es volver, volvernos a Él Cuando le dijimos Padre y yo Especialmente me tocó a mí Ella ha estado ahí siempre apoyando Pero esa noche yo tuve que decirle Señor Yo no puedo Si tú no lo haces yo no puedo En un instante nos hizo unas vasijas nuevas O quizá como Jacob eres enseñado en la fe Caminas sabiendo y conociendo la fe Pero has hecho tu camino a tu manera Pero si tú te vuelves como Él En un instante Él te hará una mejor vasija Vuelve, dile Señor Me vuelvo de mi obstinado camino De querer hacer las cosas a mi manera Hacerlo como yo creo Gracias por que estás aquí Señor Necesitamos tu favor Necesitamos Señor que estés aquí con nosotros Te necesitamos mi Rey Queremos que rompas estas vasijas viejas Y que hagas de nosotros mejores vasijas Dile conmigo al Señor una mejor vasija Una mejor vasija quiero ser yo Yo quiero que levantes tus manos al Señor Y que le digas conmigo Yo quiero ser una vasija de uso honroso Esa en la que tú puedas depositar Señor Bendición En la que tú puedas depositar tu gloria Señor Y si tienes que romperme Rompeme esta noche Señor Recuerda que la palabra dice Que nosotros estamos ahora bajo un nuevo pacto Con mejores promesas Mejores promesas En la antigüedad estuvieron en ese pacto antiguo Pero cuando vino Jesús Entramos en ese nuevo y mejor pacto Y que está fundamentado sobre esas promesas que son mejores El Señor nada hace igual a lo anterior Él quiere hacer cosas nuevas y mejores Más grandes, más altas Más importantes Yo te pido en esta noche Señor que tú nos llenes Que tu gloria preciosa esté sobre la iglesia Señor recorre la iglesia sobre cada uno de tus hijos Y cada iglesia Señor que está fuera de Bogotá Y a todas las ovejitas online que están allí comunicadas con nosotros Necesitamos ese cambio y esa transformación No podemos decirle nosotros al alfarero ¿Qué tiene que hacer con el barro? Nosotros somos el barro Pero Él es el alfarero Y esta es la hora En que tú le puedes decir aquí estoy Eso es rendición Eso es rendirse a Él Eso es entregarle el control a Dios No más Yo quiero ser una vasija así o asá Si no Yo quiero ser esa vasija que tú quieres que yo sea Esa vasija que tú quieres que yo sea Yo necesito ser en esta noche Gracias Señor Jesús Llénanos Llénanos Señor Dile Señor Destruye esta vasija vieja Porque esto es lo que yo veo En la casa de Dios hay vasijas de barro, de madera Pero hay unas que son para uso, son rosos Como estabas compartiendo ahora No quiero ser esa vasija De uso honroso en las manos del Señor Donde tú puedas depositar la unción de tu Espíritu Levanta tus manos y pídelo Igual los televidentes Ustedes en casa pídanle esta unción Pídanlo ahora Vamos televidentes La mano de Dios está sobre ustedes Pídanlo No quiero más mis caminos Quiero los tuyos Santo Vamos Santo 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 Espíritu Santo Ven Vamos pídanlo ahora Santo Santo Espíritu Santo Ven Dile Señor Santo 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Ven Santo 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 Espíritu 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 Santo Comience hoy Dios una nueva historia en tu vida Dile comienza hoy una nueva historia conmigo Comienza a escribir de nuevo mi historia Señor Que hasta ahora no ha hecho nada Entonces borra eso y comienza una nueva historia No importa cuantos años tengas No importa cuan joven o cuan viejo seas Dios puede hacerlo todo nuevo No reparaciones sino todo nuevo y mejor Todo nuevo y mejor Gracias Señor Si eras un mal padre puedes decirle Señor Yo quiero ser un buen y mejor padre Una buena y mejor esposa Un buen y mejor hijo Un buen y mejor ministro, siervo tuyo Tócanos Señor porque esto es para todos Para cada uno que está aquí Y también el que sabe que está Aún en el ministerio pero haciendo su propio camino Su propia forma en el liderazgo, en el hogar, en los negocios En todo donde, en todo donde te desenvuelves Hacen las cosas a tu manera y no, no consultas a Dios No lo haces como Él Dile Señor destruye esa vasija Esa vasija dile hazla, hazla pedazos en tus manos Y Señor hazme una nueva vasija Una vasija para un sonroso Pon aquí, pon sobre esta vasija El vino nuevo Dile pon el Espíritu Santo en mi vida Santo, Santo Espíritu Santo Vino, 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 Vino Vino, Vino, Vino Si te volvieres a Él No podré yo hacer de vosotros como este alfarero Casa de Israel He aquí que como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano Oh casa de Israel En un instante hablaré contra pueblos Escúcheme el que está teniendo mal tiempo Contra reinos para arrancar y derribar y destruir Pero si esos pueblos se convirtieron Si ellos se volvieran de su maldad Contra la cual hablé Yo me arrepentiré del mal que hablé Pensado hacerlos Y en un instante En un instante Hablaré de la gente y del reino Para edificar y para plantar En un instante Que Dios decrete en un instante Sobre sus vidas Una mejor vasija Una mejor vasija Sobre el que se vuelve a Él Una mejor vasija En el nombre de Jesús Vino nuevo sobre ellos Vino, vino nuevo En tu espíritu En tu espíritu Vino, vino nuevo En tu espíritu De tu espíritu Lléname Señor De tu espíritu Aleluya 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 Tenémonos de las manos ahora Como iglesia también tenemos que hacer muchas cosas Tómate de las manos Saben que el Señor me dice que unos de ustedes están teniendo visiones en su espíritu Las cosas que Dios va a hacer Y yo lo que siento en mi espíritu es que viene una nueva oportunidad Una nueva oportunidad Al que se volvió de su propio camino Una nueva oportunidad Escúchenme Los hombres de negocios Una nueva oportunidad en el hogar Los que lo hicieron mal Una nueva oportunidad En su fe En su servicio al Señor Viene una nueva oportunidad Levanten sus manos a Él Porque hay algo que Dios quiere darles ahora Te pido en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Como lo hiciste con nosotros Como lo hiciste con nosotros Como lo hiciste con el apóstol Pedro Como lo hiciste con Wendy Con todos estos hombres de Dios Tócales ahora y una nueva oportunidad venga Toca sus vidas Una nueva oportunidad venga Tócales y en un instante En un instante Tócales ahora Siento esta unción ahí Tómenla, 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 tómenla 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 en todas las sedes De Pasto, Leticia Tómenla De todas las sedes del Valle De Santanderes Tómenla ahora en la costa Tómenla ahora en el eje cafetero Tómenla En Boyacá Tómenla En Chía Tómenla, tómenla, tómenla Tómenla en los Estados Unidos Tómenla en México Tómenla en España Tómenla Reciban ahora Reciban, 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 reciban Hay una unción fresca Una nueva unción sobre sus vidas Una nueva oportunidad Una nueva Por la fe tómenla Por la fe y la tomo esta nueva oportunidad La tomo para mí La tomo La tomo En el nombre de Jesús La tomo Tomo esta nueva oportunidad Tomo esta oportunidad Tomo Vino, vino nuevo De tu Espíritu De tu Espíritu Vino, vino nuevo De tu Espíritu De tu Espíritu Lléname Señor De tu Espíritu De tu Espíritu Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Yo no sé Que la excelencia de la excelencia La excelencia del poder sea de Dios Hay un vino nuevo Tócalo de tu Espíritu Tócalo de tu Espíritu Gracias Señor Gracias Señor Démosle al Señor Démosle al Señor Gracias Vamos Aleluya Aleluya Amén 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 Amén